¡Hoy no más, pariente! ¡Ay, ay, agua! ¡Ay, ay, agua! En el mayo, a mí me apodan el chino, para pelear a los ayos traigo puros asesinos. No pregunten si me animo, si me la llevo entre fieras, en la vida yo he aprendido. No tener miedo a perderla, porque a lo que me dedico, la muerte me corretea. Me paseo por la sierra, me paseo en Culiacán. No me cochina la tierra, de todo hay que disfrutar, por cuestiones financieras me he paseado hasta Andubar. Soy buenico en el trabajo, el puesto así lo requiere. No me gustan los ataques, que perjudique y que hacer. Y en cuestiones del relajo, un playboy pa' las mujeres. En tener muchos amigos, el señor me lo aconseja. Es la clave de su equipo, entre el equipo se quiera. Por eso mando un saludo a toditos mis colegas. Música Por lo de los raivos, comprando puro juri y armari. Y el joli, juri y los santos, con champán, tirando pares. El balé, parque a mis caros, mi Lamborghini, Ferrari. ¡Ae!